Para que cuidar la plaza Mi hermano Arturo el Mayor No entendía de razones Era un Gaby, no barrera En cuestión de los amores Fue superfagada al cinto A como alineo cabrones Héctor también de carácter Tomaba sus decisiones Pero a como es la suerte Hasta cambio de amores San Miguel le dio cobijo Y al moloya sus barrotes Y somos MG Record Los del Bajío Ayudamos sin pensar A quien nos hizo favores No es que ahora lo refiera Pero le salió el cobre Se olvidaron que el mochomo Nunca hacía distinciones Fuma también, chiquilín Fueron buenos eslabones Aunque no estaba el jefe Hacían muy bien sudores El cobra y cuija al cachorro Es un zonga y un señor Fuimos los tres caballeros Y nadie nos va a idolar Nosotros nacimos pobres A lado de la humildad Nunca nos cambió el dinero Eso supimos cuidar